Siempre me ha sostenido Aunque duro ha sido el camino Siempre me ha levantado No compruebas y desengaño Pero he entendido Que sin ti estoy perdido, Padre mío Que tú eres quien va delante de mí Mi fuerza y mi abrigo Tú eres quien me consuela Tú eres quien me alimenta Tú eres quien me cobija Y aunque venga la tormenta Tú eres quien me gobierna Tú eres quien me sustenta Tú eres el que alivia el dolor Aunque la herida siga abierta Solo tú, quien cuida de mi entrada y mi salida Solo tú, pelea mi batalla y me defiende Solo tú, él estará presente aunque le falle Solo tú Solo tú, quien cuida de mi casa y mi familia Solo tú, en medio de la noche él me cuida Solo tú, temor y desmayo Porque sé que estás tú Sé que estás tú Y si me caigo, me levantas Si me hieren, me proteges Si me atacan, me defiendes Siempre te tengo presente Solo tú Yo solo sé que estás tú Y aunque la prueba sea dura Intenten apartarme con tu mano Me sostiene Siempre te tengo presente Solo tú Yo solo sé que estás tú Si me caigo, me levantas Si me hieren, me proteges Si me atacan, me defiendes Siempre te tengo presente Solo tú Yo solo sé que estás tú Y aunque la prueba sea dura Intenten apartarme con tu mano Me sostiene Siempre te tengo presente Solo tú Yo solo sé que estás tú Solo tú Quien cuida de mi entrada y mi salida Solo tú Pelea mi batalla y me defiendes Solo tú Él estará presente aunque le vayas Solo tú Solo tú Quien cuida de mi casa y mi familia Solo tú En medio de la noche me cuidas Solo tú No temor y desmayo Porque sé que estás tú Yo solo sé que estás tú Eres tú Eres tú Quien cuida de mi casa Tú cuida de mi familia 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 Eres quien cuida de mi hogar Solo tú Solo tú Solo tú Tú cuida de mi familia Tú cuida de mi familia Tú cuida de mi familia